El despliegue de los vehículos cero emisiones ha transformado la movilidad en las principales ciudades del mundo. Esto es un logro bastante importante si tomamos en cuenta el reciente informe de la ONU y los riesgos que existen si no se logran reducir nuestras emisiones para el 2050. Esta semana en Sao Paulo, Brasil, la segunda ciudad más poblada de Latinoamérica, se llevó a cabo el evento de autos más importante de la región, el Salón del Automóvil 2018. En él se muestran las principales novedades de la industria. Una de las más llamativas es que en esta edición la mayoría de los fabricantes ofrecen al menos un modelo 100% eléctrico o híbrido, lo cual parece indicar que en Latinoamérica la movilidad eléctrica llegará en un futuro no muy lejano. Entre los modelos destacó el debut en la región del vehículo 100% eléctrico más vendido del mundo, Nissan Leaf. Con más de 380 kilómetros de autonomía, menos tiempo de recarga y tecnología avanzada, este modelo es el ícono de la visión de la marca que busca lograr un futuro cero emisiones y cero accidentes. Es una tendencia global, ¿no? La gente cada vez está más preocupada con la ecología, con la sustentabilidad. Si los gobiernos trabajan en infraestructura y uno tiene una ruta entre una ciudad y la otra donde puede tener un cargador rápido, donde en pocos minutos, en 40 minutos se puede cargar el 80% de la batería, haría que la gente pueda movilizarse entre ciudades con caros 100% eléctricos. Pero de cualquier forma, nosotros ya hemos tomado el compromiso de traer el DIF a Costa Rica porque sabemos que estos 389 kilómetros de autonomía es más que suficiente en el 95% de los clientes en el uso que tiene. Este vehículo se sumará a la lista de autos cero emisiones que tenemos en Costa Rica durante el primer semestre del 2019.